Hola amigos, ha pasado un año desde que se estrenó Avengers Endgame y que se volvió todo un fenómeno, no solo aquí en México, sino en todas partes del mundo, donde se estrenaba, fue un caos, inclusive en algunos lugares desde que comenzó la preventa, la gente se alocaba, hacía filas enormes para comprar sus boletos, inclusive algunos revendedores los estuvieron dando hasta en 4 mil pesos, una cantidad exagerada, pero que por alguna razón, algunos estaban pagando esas enormes sumas por un boleto, para entrar a la función de medianoche de Avengers Endgame y que afortunadamente a todos nos dejó más que satisfechos, todos estuvimos contentos, en la película muchos gritaron, aplaudieron, rieron, algunos cuantos hasta lloraron. Es una de las pocas películas en las que la gente se ha emocionado tanto y no era para menos, era ya la conclusión de poco más de 10 años de las películas de Marvel Studios, todo este universo llamado La Saga del Infinito, en la que todas las películas estaban conectadas, ya sea por personajes, eventos, situaciones, en las que poco a poco nos iban atrapando en sus historias, que deberíamos terminar con tan solo un chasquido de Tony Stark. En cuanto a coleccionables, fue una temporada muy padre, no solamente tuvimos lo que se vendió en los cines, también por ahí hubo otras promociones como las latas de Coca-Cola, el álbum de estampas de Panini, los stickers de las botellas de Bonafont, más aparte la mercancía que te vendían en centros comerciales como botellas, vasos, toallas, almohadas y diferentes productos, y obviamente los coleccionables de cine, que al menos aquí a todos los seguidores en el canal es lo que nos gusta muchísimo. Con Cinépolis tuvimos muy buenos promos, quizás a muchos no les gustaron, pero hubo cubetas metálicas, gorras, los vasos del récord Guinness, los pox, la cubeta palomera con los 6 llaveros coleccionables, el coleccionador de 12 llaveros, que a mi parecer es lo mejor que ha sacado Cinépolis. De Cinemagic tuvimos coleccionables sencillos pero chidos, hubo una cubeta palomera de plástico y un bonito vaso 3D del guantelete. En cuanto a Cinemex, ellos fueron los que se llevaron las palmas en cuanto a estos promocionales de cine, ya que a mi parecer y creo que al de la mayoría, ellos sacaron lo mejor, hubo palomeras, vasos, vasitos con figura. De vasos con figura fueron como los de un año anterior, los famosos cabezones o como también les llaman algunos, los ciñecos, que son figuritas de los personajes pero como a manera más caricaturesca, eso fue lo que sacó Cinemex. En cuanto a vasitos con figura, también hubo unos vasos de Coca-Cola con diseños parecidos a los de las latas, fueron 7 diferentes pero solo te los vendían por la colección completa, no los vendían por separado y solamente los estuvieron vendiendo en algunos Cinemex que fueron seleccionados. Después vendieron una semana antes del estreno la palomera 3D de Thanos, una palomera que como les he dicho en otros videos, la considero la mejor de su tipo, es decir, de todas las palomeras que son de algún personaje o que sea así tipo cabeza o tipo busto como la de Iron Man, Capitana Marvel, Deadpool, Black Panther, Spider-Man. De todas esas, esta es la mejor, la de Thanos, está muy bien detallada, se sacaron un 10 los de Grupo Saverin con ese coleccionable y no estuvo tan caro, costó 329 pesos así solita con palomitas. A diferencia de los precios que tienen ahora las palomeras que ya rebasan los 350 hasta 380 pesos, estuvo muy bien ese precio, algo aceptable por la calidad del producto, pero no fue la única palomera 3D, una semana después en el estreno llegó la sensación, el coleccionable por excelencia, el guantelete del infinito, igual que el del año anterior pero mejorado, este traía lucecitas en las gemas, tenía unas pilas incluidas que se las tenías que poner, que por cierto para muchos fue complicado porque tenías que usar un desarmador y pues creo que la mayoría no llevaba uno consigo, algunos sí y ahí se lo estuvieron prestando para poder zafar los tornillitos y meterle las pilas para poder lucir ese guantelete que estuvo muy chido y también le agregaron unas especies de sombreados como pintura negra alrededor de todo el guante que lo hacía ver todavía un poquito mejor que el del año anterior, el de Infinity War y eso sumado al de las gemas con lucecitas lo hizo verse espectacular, ahí veías a todo mundo luciendo su guantelete del infinito para entrar a ver Avengers Endgame, que por cierto en la mayoría de Cinemex no fue fácil obtener este promo, muchos se tuvieron que formar durante horas para poder alcanzarlo, hay algunos que dicen que inclusive se quedaron sin el suyo porque cuando ya les iba a tocar ya no había, ya se habían acabado y es que supuestamente la venta estaba limitada a tres piezas, en algunos lugares solo te vendían una, pero por ahí se vio algunos que los estaban comprando por montón y por eso no alcanzaron todos su guantelete y es que de verdad este coleccionable sumado al estreno de Avengers Endgame han sido un fenómeno como pocos, no recuerdo otras películas en las que haya habido tanta sensación por un coleccionable en el cual se tuvieran que formar durante horas y horas para poder obtener el suyo, como les dije las filas en algunos lugares eran enormes hasta de cien o más personas, en algunos lugares fue un caos pero creo que la mayoría no lo vimos así, a pesar de que si nos tuvimos que esperar muchísimo en las filas para poder comprar el guante, creo que si valió la pena. Al menos ahí queda la experiencia junto con ver Avengers Endgame, una película que estuvo muy padre, creo que para muchos valió la pena el sacrificio de estar ahí formado durante horas esperando que comenzara la venta y que poco después uno pudiera entrar a ver la película, en fin, toda esa pequeña temporada de Avengers Endgame fue muy padre, fue algo disfrutable que a todos nos gustó y quien iba a decir que un año después aquí íbamos a estar encerrados en nuestras casas sin poder salir debido a la contingencia por este virus que está azotando a México y a todo el mundo con pocos comercios abiertos, todos los cines cerrados, sin películas y con estrenos de algunas con muchísimo retraso, algunas películas cambiándolas de fecha hasta el siguiente año, sin coleccionables, sin promocionales de cine, una situación totalmente diferente a la que estábamos viviendo hace un año, pero así es la vida da muchas vueltas, así que hay que valorar lo que tenemos en ese momento, hace un año que estábamos disfrutando de Avengers Endgame, todos gritando como locos con nuestro guantelete, nuestro refresco y nuestras palomitas en compañía de nuestros seres queridos, no íbamos a imaginar lo que íbamos a estar pasando ahora, espero que eso nos sirva a todos de elección para que valoremos lo que tenemos, la situación, la compañía y a nuestros seres queridos y hay que aprender que pues así es la vida, como una montaña rusa, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero bueno hay que echarle ganas amigos, vamos a seguir aguantando que después como ya les había dicho, vamos a tener muchísimo tiempo para ir al cine, ver todas las películas que queramos, vamos a tener muchos coleccionables de cine por montones, por el momento solo nos queda seguir las medidas de prevención, acuérdense que hay que quedarse en casa, salir lo que menos puedan, lavarse las manos, ponerse cubrebocas, aquí en México parece ser que la mayoría de todos los estados ya les están exigiendo un cubrebocas para salir a cualquier lado, recuerden que ahorita es como dijo el Doctor Strange en Avengers Infinity War, estamos en el juego final. Y si queremos que esto se componga rápido hay que hacer caso a las autoridades de salud y tomar todas las medidas correspondientes. En fin amigos así está la situación después de un año del estreno de Avengers Endgame, una película que para siempre se va a quedar en el recuerdo de todos nosotros, pero bueno esto es desde mi punto de vista, así es como yo lo he vivido y como siento que se vivió en muchos lados, no sé, ustedes cuéntenme o cómo se sintieron en esa temporadita antes, durante y después de todo este hype de Avengers Endgame, cuéntenme todas sus experiencias que las voy a estar leyendo todas, y no se olviden de regalarme un poderosísimo like, y si no están suscritos a este canal háganlo, recuerden que aunque no hay novedades de coleccionables de cine, seguimos subiendo novedades o de lo que haya respecto a este tema, también tengo mi canal de cine, les dejo el enlace aquí abajito para que vayan, se suscriban y le echen un vistazo al contenido que he estado subiendo en estos días. Ahora sí amigos eso es todo por el momento, mucho éxito a todos, nos vemos hasta la siguiente, adiós.